Cualquiera puede ser la razón, lucidez, temor o simple interés. Lo que sí es cierto es que el líder republicano Donald Trump no se sonroja al decir públicamente que a Putin es mejor tenerlo de amigo, mientras recuerda los buenos momentos que pasó con los mandatarios demonizados por los medios que mantienen a su país en los titulares rodeado de laureles. Sin embargo, razón no le falta cuando dice que a las potencias nucleares no se les debe presionar de más. Y aunque no es el pacifista estadounidense por excelencia, al menos sabe reconocer en qué punto sus intereses y los de Washington están en peligro. Por lo que es mejor usar la diplomacia. ¿Retomará el timón de la Casa Blanca? ¿Logrará acabar con la conflagración de Europa del Este un día? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un mundo marcado por tensiones políticas y conflictos internacionales, es crucial analizar fríamente las interacciones entre las potencias mundiales, especialmente las más poderosas, desde una perspectiva basada en la diplomacia y el respeto mutuo. Este fue el mensaje que envió el exmandatario estadounidense Donald Trump sobre la necesidad de mantener buenas relaciones con líderes de los países que, a pesar de ser demonizados a través de los medios, representan el futuro de la geopolítica global. Y es que durante una entrevista reciente, Trump explicó, palabras más, palabras menos, que su estrategia de mantener interacciones con estos líderes se basaba en la necesidad de evitar conflictos militares a gran escala de los que no pudieran salir bien librados. No solo hablamos de potencias económicas, sino principalmente de países poseedores de arsenales nucleares, con los que muy poco conviene acabar en un desencuentro que represente un peligro para la humanidad. Este es el caso de Rusia, Norcorea y China, países que el gobierno actual de Joe Biden ha presionado una y otra vez, pasando la línea roja con extrema irresponsabilidad y con una intención difusa, pues no se entiende cómo pretende hacerle frente a cualquiera de ellos en caso de que decidan contraatacar. Según las declaraciones del republicano, en el caso de que Hillary Clinton, quien fuera primera dama durante el gobierno de Bill Clinton y luego secretaria de Estado de la administración Obama, hubiera ganado las elecciones presidenciales en el 2016, habría explotado una conflagración nuclear con Corea del Norte. Sin embargo, el magnate líder del partido republicano dejó claro que durante su mandato tuvo relaciones equilibradas y de respeto con el mandatario del controversial país, que se destaca por forjar su camino, incluso contradiciendo las aspiraciones del imperio estadounidense. En sus palabras, hay que mantener relaciones normales con gente que tiene armamento nuclear poderoso. Y sí, esto fue lo que hizo Trump, hasta donde se puede esperar de un líder estadounidense, a pesar de no haber mantenido la misma relación de respeto con otros países que carecen de este medio de protección, como es el caso de Venezuela. Me llevé bien con Putin. Es bueno llevarse bien con gente como Putin. Esta fue la reflexión que hizo Trump durante su entrevista con el periodista Sin Haringey, transmitida por una reconocida cadena de noticias estadounidense, agregando lo siguiente. Tuve conversaciones con el presidente, sí, tengo una gran relación, comentó refiriéndose a Xi Jinping, líder del gobierno de la República Popular China. Nada más y nada menos que el país con la mayor economía del mundo y miembro del eje del mal, según el imperio. No es posible pasar por alto el enfoque de Trump hacia la diplomacia internacional, pues resulta interesante que decida optar por el reconocimiento de las fuerzas y capacidades de los países señalados usualmente como enemigos del Tío Sam, demostrando que es Washington y no ellos el que tensa la relación a nivel global. Mientras que Trump respetó a sus entonces homólogos y evitó hasta donde pudo atacarlos política y militarmente, estos colaboraron y se mantuvieron dispuestos a mantener la tan ansiada paz, a pesar de que no todo fue color de rosa, se pudo mantener el equilibrio. Ya sé lo que están pensando, y claro que sí. El respeto de Trump tiene mucho que ver con la posibilidad real de estas naciones de dañar significativamente al territorio estadounidense, así como de hacerlo quedar en ridículo en otros frentes a nivel mundial. Pero, aunque parezca obvio, es algo que Biden no ha podido comprender, ni siquiera por conveniencia. Sin embargo, hay algo más allá, y es que, en varias ocasiones, el expresidente estadounidense el oqueó públicamente al presidente ruso Vladimir Putin, así como al líder chino Xi Jinping, como personas muy inteligentes. Él no puede juntar dos frases, comentó Trump a sus seguidores en Iowa, refiriéndose a Biden, continuando así. Y, sin embargo, no representa en materia de armamento nuclear frente a Putin y sí, y toda esta gente muy inteligente. Los medios odian, cuando digo que son inteligentes, pero, déjeme decirle, son muy inteligentes y muy astutos. Así lo expresó el empresario neoyorquino, en un arranque de honestidad, de esos que no les agrada mucho a la Casa Blanca y a los que tratan de mantener el status quo. Durante su discurso, el cual ofreció recientemente, recordó que su relación con el mandatario eslavo es muy provechosa, y reiteró que la crisis que tiene lugar en Europa del Este ahora, nunca habría escalado si él hubiera sido presidente en el momento decisivo. De hecho, señaló que podría terminar con ella en tan solo un día de trabajo. En relación a estas declaraciones, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitió el pasado viernes que le asusta la determinación del exmandatario estadounidense de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania en apenas 24 horas. Cuando él mismo dice que acabará con la conflagración en 24 horas, creo que es muy peligroso, señaló el ucraniano, admitiendo además que asusta un poco el hecho de que Trump haga estas afirmaciones en público. Tomará decisiones por su cuenta, sin ambas partes, sin nosotros, agregó Zelensky, preguntándose si en el caso de que la idea del republicano no funcione para las aspiraciones de Kiev frente a Rusia, igualmente haría todo lo posible para implementarla puntualizando que es eso justamente lo que le preocupa un poco. Finalmente, además de Putin, sí, y el líder norcoreano, otro personaje apreciado por el político estadounidense que se ha ganado la enemistad de Washington y Bruselas, fue citado por él. Se trata del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, quien llamó a que Trump sea reelegido por el pueblo estadounidense, por lo que el republicano respondió que, de hecho, el líder mayor es un hombre inteligente, brillante, muy respetado. ¿Qué pasará en Washington este 2024? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande